Dicen que con hambre nunca entran bien las letras Y no tener dinero te aparta de la escuela Recuerdo mis abuelos que duro se la partían Pa' darme de comer pero pa'l estudio no había Entonces decidí cambiarlas pronto yo de vida No sé si estuvo bien o estuvo mal lo que yo hacía Casi no había trabajo y no tuve otra alternativa No me pechaba el cuerno y así caía o me metía Quise meterle tiempo para ayudar a mis viejos Pero ya estando adentro no hay viaje de regreso Conocí gente grande que me extendieron su mano Yo soy agradecido y no podía defraudarlos Con el ojitos verdes inicié a andar enfierrado Quien me miró mi apay para el fin mucho de su agrado De su seguridad muy pronto me dieron el cargo Y es el patame al señorón por al respaldo Si nada debes nada temes mi pariente La maña es mala más sabe con quien se mete Yo no soy malo contra Dios soy buena gente Lo que yo gano lo reparto entre mi gente Soy muy alegre y cuando yo estoy en ambiente Regalo música, cervezas y avillentes Soy de la maña pero no de los corrientes Pasión de amor a mi con gusto me recuerde Y puro costeño Chicago Si es para andar de fiesta Marca Gucci es mi vestuario Y si es para el trabajo acuareado y camuflajear Me fascina el ambiente, me gusta todo lo bueno Y si es para echar plomo también yo soy el primero Con una 5-7 es la que limpio mi camino Y no fallo ni un tiro a lo que se mueva le atino Me he ganado el respeto de amigos y de enemigos